Hola, ¿qué tal? A la cámara. No se pongan muy pegados, porque os vais a pegar. Sí, se van a pelear. Entonces, separaros un poco, que corra el aire. Un giro a la izquierda a la chica, dejar un brazo abajo, lo lanzaré a la espalda, cambio las manos y vamos a llegar hasta aquí, que se llama cross continuado esto de ponerlo al lado. Bueno, esos son los primeros, nada, una tontería ahí, ¿sí? Marco uno, dos, tres y ahora en el cinco, con mi brazo derecho traigo a la chica, ¿sí? Esto es de segundo, para enseñar el giro a la izquierda. Ahora voy a empujar a la chica, ¿sí? Pero vamos a abrir el brazo un poquito hacia afuera, un poquito nada más. El otro lo voy a mantener abajo, entonces se la va a enroscar a la espalda y voy a hacer seis, siete y uno, dos, tres. Cinco, seis, ahora y uno, dos, traigo el brazo, la empujo y la giro y lanzo. Uno, dos, tres. Vamos de nuevo. Estamos aquí y hago. Uno, dos, tres, traigo a la chica, la giro. Siete y lanzo. Uno, dos, tres. Y uno, dos, la traigo a la chica. Cinco, seis, la giro y lanzo. Dos, tres. Cross con giro. Seis, siete. Y uno, dos, tres. Ahora y uno, dos. La traigo y la giro. Cinco, seis, siete. Y lanzo. Uno, dos, tres. Cross con giro. Continuado y uno, dos, tres. Hago uno, dos, la traigo y cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. ¡Vamos! Muy bien. Chicos, cambiarse. Mirad a quien te va a dar al lado. Se cambia la paleta. Ahora mismo. A ver si sale con la otra también. Venga, con el que te va más cerca, más cerca. Si es por vuelta, no pasa nada. Y lanzo. Uno, cambio la mano. Cross continuado. Seis, abrazo y atrás. Un, dos, la gira y gancho. Cinco, seis. Básico. Un, dos, tres. Cinco, seis. Ahora sigo. Uno, dos, la traigo. Cinco, seis, siete. Y uno, dos, tres. Cinco, lanzo. Y uno, cross con giro. Cinco, seis, siete. Y uno. Ahora sigo. La traigo, la gira y la gancho. Seis, siete. Un, dos, gancho. Y básico. Cinco, seis, siete. Traigo, la chica. Seis, siete.